MBM, Televisión y Movimiento Auditorio de MBM, Televisión Les saludo con gusto en este lunes 15 de junio Hoy nuevamente vamos a estar abordando temas de interés social Este es uno de los compromisos de este programa Espacio Ciudadano, transmisión posible a través del canal 143 Que lleva a cabo MBM, Televisión Como ya usted conoce este programa y lo conoce muy bien Solamente abordamos temas de interés social Temas de impacto en esta sociedad que estamos viviendo ¿Con qué intención? Bueno, pues con intención de que usted conozca de estos temas Y por qué no llegar a una solución a ellos Hoy, auditorio, vamos a estar abordando un tema sensible Un tema sumamente importante ¿Y por qué le digo que es un tema sensible? Bueno, porque aquí están involucrados menores de edad Los hijos, los hijos de parejas que llegan a vivir Pues situaciones de separación, situaciones de divorcio ¿Dónde queda precisamente la figura de los niños Cuando esta separación es inevitable Y dentro de ella van involucrados temas como la violencia Temas como la incomprensión Y lamentablemente estos asuntos trascienden Ante autoridades de lo civil Es indudable que los niños son arrastrados en esta vorágine Y bueno, el daño que se les causa es realmente importante Hoy quiero compartirle un dato Estadísticas que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática Nos da a conocer que el 98% de las personas internadas en prisión Pues han sufrido precisamente este proceso A este proceso se le conoce como alineación parental ¿Qué es? Bueno, hoy lo vamos a estar conociendo de cerca Pero antes, auditorio Quiero invitarle a que veamos la siguiente cápsula En ella abordamos etapas previas a este proceso que le estoy comentando Y lo hacemos con la intención de poner un antecedente Al asunto que hoy vamos a estar conociendo Esta transmisión auditorio es posible a través del canal 143 de cable Y también a través de internet Lo invito a que veamos la siguiente cápsula Y de ahí nos vamos de lleno y de la mano Con nuestros invitados a conocer a profundidad el tema Alienación parental Vamos a verla y regresamos El matrimonio es la unión voluntaria de dos personas A través de la vía legal, religiosa o social Que legitima a los hijos procreados Este vínculo conyugal crea derechos y obligaciones El divorcio es la disolución legal del matrimonio ¿Por qué ocurren los divorcios o disoluciones conyugales? Las causas son variadas Y van desde discordias, infidelidad, disputas por dinero Interferencia de familiares de alguno de los cónyuges O consumo de alcohol, drogas y violencia La separación legal debe ser determinada por una autoridad En este caso, por un juez de lo familiar Este proceso para dar por terminada una relación conyugal No es simple Significa revivir motivos por los que una pareja decide separarse Surgen nuevos conflictos Sobre todo cuando la disputa involucra intereses económicos y a los hijos Los más afectados son estos últimos Son ellos los que sufren el impacto No importa si su familia estuvo enmarcada por la calidad de vida O por discordias que los hicieron sentir dolor y resentimiento Esta amargura se transmite a los hijos Cuando se convierten en instrumento de venganza Contra el esposo o esposa en proceso de divorcio No son pocos los casos en los que el hombre o la mujer Han utilizado a los hijos Para desencadenar un odio patológico contra el otro progenitor A través del insulto, la desvalorización, la mentira Y el deterioro de la imagen No se dan cuenta del grave daño psicológico y hasta físico Que pueden llegar a provocar en los hijos Al involucrarlos en el uso de palabras y conductas no apropiadas de su edad De esta forma, quien promueve estas conductas Difícilmente acepta un maltrato emocional en el niño Y justifica el método de rechazo y la venganza Para quien motivó la separación Este tipo de desórdenes emocionales Conllevan a la destrucción del hijo Con alguno de sus progenitores Las leyes ya sancionan esta conducta Y la consideran causal para retirar la patria Protestado, custodia del hijo ¿Hacia dónde vamos con divorcios destructivos? Con información de Espacio Ciudadano Imágenes de redes sociales Auditorio, y bueno, previo a esto Estaba platicando con nuestros invitados A quienes les voy a presentar a continuación Porque, como le comento, es un tema muy sensible Hemos estado abordando a través de Espacio Ciudadano Temas que tienen que ver con la familia Con la violencia intrafamiliar La equidad de género Todo este esfuerzo que han estado realizando Las autoridades por rescatar precisamente La figura de la mujer Hay que recordar que Oaxaca Bueno, se rige en muchas ocasiones Por cuestiones costumbristas Y que ponen precisamente en desventaja Algunas de las dos figuras dentro del matrimonio Pero muchas veces nos olvidamos De la parte importante De la parte más esencial que son los niños ¿Qué es lo que pasa con estos pequeños Cuando hay este proceso de separación inevitable? Bueno, hoy lo vamos a estar conociendo Porque en muchas ocasiones Como ya se lo comenté Llegan a ser instrumento de venganzas Por parte de una o de la otra persona Que conformaron en algún momento Este matrimonio, esta pareja Hoy le doy la más cordial bienvenida A Xochitl Cruz Matías Mediadora escrita Al Centro de Justicia Alternativa de Oaxaca Xochitl Bienvenida, muchísimas gracias Por acompañarnos Es un gusto platicar contigo En Espacio Ciudadano Y conocer, por supuesto De este tema tan importante Encantada de estar aquí Y claro, también nos acompaña Y le doy la más cordial bienvenida Al abogado Jorge Antonio de la Vega Nicacio Licenciado, bienvenido Muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación Y por la oportunidad Y bueno, antes que nada Quisiéramos conocer el concepto De alineación parental ¿Qué es lo que significa? ¿Es una figura no jurídica? ¿Y qué tan impactante es este Esta situación Esta figura dentro del proceso De separación del hombre y la mujer? ¿Con quién empezamos? Le damos la palabra a Xochitl En la parte histórica Nos acompaña Jorge Muy bien Ok, bueno Primero que nada Para poder abordar el tema De la alienación parental Es muy importante Conocer el concepto De cada palabra Que conforma esta figura Alienación ¿Nosotros qué entendemos Por alienación? Alienación es el proceso Por el cual una persona Pierde su autonomía Al ser controlado Manipulado O inducido Por una persona ajena Ahora bien Por alienación También entendemos Aquel Trastorno Ya sea de carácter Temporal o permanente En el cual una persona Pierde la autonomía Pierde, perdón El sentido de la realidad Y por parental Entendemos todo aquello Relativo a los padres O a los parientes Ahora bien Conociendo estos dos conceptos Podemos entender Por alienación parental Aquella conducta Que desempeña Un padre O un madre Que por lo regular Tiene la guardia y custodia Del menor El cual se encarga De con esta conducta Poder manipular al menor Para que este niño Tema, odie, rechace O repudie Injustificadamente Al otro padre Con el cual regularmente Tiene un régimen De visitas y convivencias Ustedes van a decir Ah caray Y ya me hablaste También ahora De dos figuras De régimen de visitas Y convivencias Y de régimen De guardia y custodia ¿Por qué es esto? Bueno Richard Garner En 1985 A través de estudios Fue el primer Doctor psiquiatra Que conceptualizó Esta conducta Que más que nada Se desarrolla En un proceso De divorcio Y más que nada Conflictivo Sobre todo Entonces aquí es cuando En un divorcio De las personas Se separan Obviamente Existe un régimen De visitas Y convivencias Y una guardia y custodia Por lo regular Nuestra legislación Dice que un padre Va a tener que cuidarlo Y va a tener que tener Ese cuidado directo Con él Mientras que el otro Padre o madre Dependiendo de la situación Pues va a tener Un régimen de visitas Y convivencias Van a señalar el lugar Hora y fecha En donde se van a poder Estar conviviendo Esta conducta Se genera Le digo Allí en 1985 Por Richard Garner Sin embargo Esta conducta Él lo denominó Como un síndrome De alienación parental A todo esto Pues vinieron las réplicas No a decir Oiga pero ¿Por qué usted considera Que es un síndrome De alienación parental? Muchas de las personas Incluidas La Organización Mundial De la Salud Pues manifestaron Que esta conducta Del síndrome De alienación parental No está catalogada Como una enfermedad Entonces ahí es Donde se enfrentó El primer problema Que tuvo Richard Garner Para poder hablar de esto Sin embargo Al ver que esta figura Pues afecta mucho En la parte del divorcio Y sobre todo Tiene orígenes En el ámbito psicológico Pues real Pero además En el ámbito social también Porque también impactan En ese tema Sí realmente Son muchas Son muchas Las figuras O los lugares En donde impactan Pero en donde Primero se centraron Fue en el ámbito jurídico Claro Porque dijeron Bueno es una figura Que afecta al menor Entonces hay que apoyarlo ¿No? Hay que brindarle Un apoyo Una protección a él Y no solo a él Sino al padre alienado ¿Quién es el padre alienado? Aquel padre que sufre Pues esa conducta Por parte de la madre De que sea rechazado Por el hijo ¿No? Entonces Ahí empezaron a crear Varios países Los mecanismos Para que fueran Regulándose en su legislación Tal caso es el El país de España Donde se empezó A regular esta conducta Y hubieron ya casos Ahí antecedentes Junto con otros países Claro Está como Estados Unidos En el que se debía De manejar esta conducta Para que el padre Pues quedara castigado Por el hecho De manipular injustificadamente A su hijo Para que refudiara a su padre ¿No? Si tenemos que Definir de manera Sintetizada La alienación parental Podemos Manejarla como un proceso De manipulación De los padres Hacia los hijos Constantemente Del padre Hacia el hijo Sobre todo El padre Tenga o no La guarda y custodia Todavía Podemos observar Que esta figura La vamos a observar A veces Desde que nacen Desde que empieza Con el rechazo De tú no sirves Para el cuidado Tú no lo bañas bien Tú no le das Contigo llora Contigo esto No quiere decir Que ya se esté dando La alineación parental Simplemente Que debemos observar Conductas Que no lleven A este síndrome Indudablemente En la legislación Propiamente Hace falta mucho Sin embargo Ya muchos estados En la república mexicana Lo tienen Pero creo Que para nosotros Si son Novedad En Europa Prácticamente España Inclusive en Alemania Ya hay una sentencia En el 2002 En el cual En el cual No nada más El tiempo El tiempo que estuvo Con nosotros Situaciones Expresiones De ese tipo Y recaen Precisamente En este concepto De alineación parental Así es Así es Efectivamente Y como lo dijo El compañero Todas estas acusaciones Van tendientes A que le tema Lo odio O lo rechace Definitivamente Ese es el fin Del padre Que está utilizando Al menor Y que lo vemos Sobre todo Si en los divorcios Pero no nada más En materia familiar Puede ser el divorcio Y la pensión alimenticia Que para yo Evadir la pensión alimenticia Pues empiezo A sembrar el año Mejor vente conmigo Porque tu mamá Es esto Tu mamá anda Con otra persona Tu mamá no nos quiere E incluye No nos quiere Inclusive la separación No dice Yo A mí ya no me quiere Si no Lo incluye No nos quiere Claro, ya no nos quiere Este Tu mamá nos odia No dice me odia ¿No? Por supuesto O el papá Al revés ¿Les parece bien Si hacemos una pequeña pausa Es muy breve auditorio Esto es Espacio Ciudadano Y transmitimos a través Del canal 143 de Cable Antes que nada Le recuerdo Tenemos también Una línea telefónica En el estudio 205-6300 La línea directa Y para mensajes de texto 951-172-5797 Vamos y regresamos Vamos y regresamos K Bis去 ¡Gracias!